Señora Gamarra, señora Espinosa, yo al menos no les voy a pasar ni una mentira. Esto que voy a decir, quizá lo debería decir el señor López y la señora Vidal. Yo me siento muy orgulloso de la ley de consentimiento. Yo también. Una ley terriblemente necesaria. También imperfecta. Especialmente para las mujeres. Acabo. Como casi todas que hemos aprobado. Pero aprobada por gran parte del hemiciclo, la inmensa mayoría del hemiciclo, y por todo el gobierno. Y yo me siento muy orgulloso de la labor de la ministra Irene Montero. Dicho esto. Yo también. Pero me alegra.